El motivo de este vídeo es el haber sido etiquetado por un youtuber que alcanzará cotas enormes en este mundillo, Hypnos Morfeo, para hablar de mi primer vídeo en Youtube. Existe un dicho en esta plataforma, todo el mundo tiene un primer vídeo del que se avergüenza. En mi caso no es así, ni tengo un primer vídeo, sino tres, ni tampoco me avergüenzo, porque la verdad es que no tenía ni idea. La historia del canal es la siguiente. Aunque jamás me he dedicado a nada parecido, siempre me ha gustado la informática, y saber hacer, a nivel de usuario, un poquito de todo. Un día decidí aprender a editar vídeos, simplemente por curiosidad, y ahí llegó la primera pregunta, de que hago yo un vídeo. Y ahí surgió mi mentalidad científica abierta. Creo que el misterio no está reñido con la realidad, con hechos contrastables, y que cualquiera con unas búsquedas puede ampliar y verificar, y me lancé. Ahí me puse en mis ratos libres y creé mi primer vídeo, y entonces se me ocurrió la idea, y si lo subo a Youtube, ¿lo vería alguien? No creo, pero voy a probar. Pero entonces, colgar un vídeo me pareció poco. ¿Quién se iba a apuntar a un canal con un solo vídeo? Pensé. O sea, que me puse e hice tres. Uno acerca de aviones de pasajeros derribados mediante misiles, ya que sabía que el Malaysian Airlines sobre Ucrania no había sido el único. Otro era sobre animales peligrosos que temerarían con tocarlos, ya que me encantan los animales y de hecho se me dan super bien, y siempre acabo siendo amigo incluso de los bichos más sorprendentes y raros. Y otro sobre sociedades secretas que se dice que dominan el mundo sin que lo sepamos, porque a lo largo de mi vida he visto con mis propios ojos como eso de los círculos de poder es algo completamente cierto. Los colgué, en la noche del 23 de julio de 2014, y una pasada, tenían un montón de visitas al cabo de un par de días, lo menos 40 o 50, unas cifras astronómicas, y algunos incluso me decían que continuara haciendo vídeos. Y eso hice, cuando tenía un rato, me ponía e iba subiendo alguno que otro. Si les echáis un vistazo veréis que eran muy 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 sencillos, porque de hecho no tenía ni idea, pero quizás por mi forma de ser, me decidí ir aprendiendo poco a poco, y así nació lo que es ahora Enigma 5. Cometí todos los errores del mundo, este es un lugar muy complicado, donde hay que manejar decenas de factores. Eso de que un niño se pone delante de la cámara y hace idioteces, y se hace rico y famoso, es totalmente falso. Es un mundo que requiere trabajo, trabajo y más trabajo, donde cada día, debes dar lo mejor de ti sin vivir de rentas. Donde estés contentísimo, enfermo, o vengas de un funeral, debes dar la cara y exigirte el 200%, donde aprendes que el resto de youtubers no son rivales, sino compañeros, a los que tienes un enorme respeto, te guste lo que hacen o no, porque sabes todo lo que se sacrifican por su gente. Y todas estas cosas, no las suelen decir los manuales, y no las sabes con el primer vídeo. Os conozco a muchos de vosotros, algunos me habéis acompañado desde el comienzo, no citaré nombres porque ya sabéis quién sois, incluso algunos, no los considero suscriptores sino amigos. Sabéis que leo todos los comentarios personalmente, la gran mayoría buenos, y que realmente intento que os sintáis atendidos y escuchados. Es complicado a veces, pero lo haré mientras pueda. Por lo demás, sí, sé que son técnicamente ridículos los primeros vídeos, pero me encanta verlos para saber la evolución, y que cada día intento seguir mejorando para ofreceros un poquito más. EnigmaCinco seguirá mientras queráis. Gracias por tanto. Y ahora, hágase vuestra voluntad. Según la votación que planteé en Facebook, que como imaginaba habéis sido unos cabroncetes, domino para que hagan un vídeo, con el tag mi primer vídeo, y que os cuenten un poco como fue y sus comienzos, a Dross y a Oslac Castro. Y de entre mis suscriptores, domino a la habitación oscura, y a un chico que se lo está trabajando bastante con su Minecraft, persiguiendo su sueño, y a veces le mando algún mensaje dándole algún consejillo, de KaiUnderGamer. Díganselo, ahora el trabajo es vuestro, envíenles mensajes por sus redes sociales y coméntenselo en su cajón de comentarios. El reto ha sido lanzado. Esto ha sido EnigmaCinco, tag mi primer vídeo, para todos vosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.